¡Eres bella, pisaria! ¡Habla, mamá Dios! ¡Dime que soy bestia! Eres bella, pisaria. Siempre lo fuiste. Ay, pero, 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 ¿cómo es? ¿Qué te pido? Eres bella, inmensamente bella. Bella como un raro en chino. Bella como los pasos de la luna sobre el agua. Bella como una estrella. Bella, 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 bella. Bella, bella. ¡Lo volvieron! ¡Pero esto es un milagro! ¡Pobre mía, mamá Dios! ¡Sí! ¡Eso es un milagro! ¡Sí! ¡Eso es un milagro! ¡Sí! ¡Eso es un milagro! Ojalá, señora Dios, que lo viste. ¿Qué es eso, camarón? ¡Acusarios y con depresión! ¡Qué es eso! ¡Aquí, mamá Dios mío! ¡Nuestra inteligencia es un milagro, señor! ¿Eh? ¿Inteligencia? La inteligencia es la del cangrejo, que camina para atrás y no pierde de vista a su presa. ¿Se me puede decir yo, camarón? Los diez veces amateros. Los míos son las flores. Nantes, peces, algas, caracoles. ¡Pueno de estos tres es el mar! ¡Eso 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 es el mar! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Santelada! ¡Sanmenia! ¡Arián,àoringrados! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que se llamara marido que se llamara marido que maravilloso pastor es que te tratan a que vengas solo a mi hijo conmigo contigo eso te pasa por como si hay un flor y así se salta se crearon y son tan grandes que te perderán toda la vida a este hermano a este hermano si usted ve que volviste amarillo a mi se le rojo se dais que sigue rojo muérdelo a la compra a la marca y un paso mas con suerte aléate ah 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 Y yo te dije, ¿sí? Prendes la mano Y